Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, Alejandra García y Roberto García disfrutaron de un maravilloso día en el que decidieron compartir sus vidas con el sentimiento más grande que pueden tenerse, el amor. Fue en el restaurante Ostería donde Roberto García reunió la familia de Alejandra García, para pedir su mano en matrimonio. Seguido de la petición continuaron con una ceremonia civil, la familia sorprendida y con la emoción a flor piel, los novios se dieron el sí y acepto, EXPKSVJULIG, 2018 calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta.